El secretario de Salud del Gobierno del Estado, Alonso Pérez Rico, señaló que Baja California disminuyó casos activos de COVID-19. Sin embargo, dijo, actualmente se están registrando más casos de pacientes que requieren intubación. En Tijuana explicó, se están sufriendo las consecuencias de quienes se contagiaron con los festejos de Halloween. En Tijuana aumentaron los casos hospitalizados y intubados. Ese fue efecto del 31 de octubre. Todavía lo estamos viviendo. Todavía lo vamos a vivir. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación es de 1 a 14 días. Todavía tenemos ahí gente que está presentando síntomas ahorita. Dice, uy, me duele un poquito la cabeza. Oye, ¿qué hiciste hace 14 días? Tomen. Entonces, el escenario es que van a empezar a presentar síntomas ahorita toda esa gente. Se van a empezar a enfermar. Van a empezar con síntomas 3 a 5 días. Algunos van a desarrollar síntomas de insuficiencia respiratoria. Esos son los que terminan en el hospital y al final de cuentas que terminan en intubado. Contrario a Tijuana, en México le están aumentando los casos ambulatorios, es decir, pacientes infectados que no requieren hospitalización. Esto es debido a que la población no ha frenado su movilidad. Al respecto, informó que el pasado fin de semana se registraron actividades masivas en bares y restaurantes, particularmente en Tijuana, Mexicali y Ensenada. Estos establecimientos, declaró, serán clausurados, puntualizando que no habrá tolerancia para quien no respete las disposiciones de salud. Desafortunadamente para estos dueños y socios y administradores de estas actividades, ustedes saben las medidas que omitieron y a partir de mañana, porque hoy es festivo, a partir de mañana vienen los cierres en los tres municipios. Es decir, ¿sabes qué? Esto es lo que sucedió. ¿Usted participó activamente sobre y rompiendo un protocolo de seguridad y salud? Lo sabe. Este es el escenario. Les habíamos comentado, ya no puede haber tregua, no tenemos tiempo para más. Y ahorita, como ustedes ven, podemos quedarnos en anaranjado. Eso es lo que queremos. Quedarnos en anaranjado esta temporada invernal, ganarle al COVID en el frío y empezar el año que viene, el 2021, fuertes en un brincar de anaranjado amarillo. En el tema de la reapertura de guarderías y estancias, el doctor manifestó que se creó un protocolo de seguridad, el cual dijo, al igual que los restaurantes, deberán implementar cabalmente para poder reabrir. Son de peligro. ¿Por qué? Porque conglomeran a niños. Los niños son unos extremantes transmisores del COVID. Lo que hicimos fue, la Secretaría de Salud se aplicó, hicimos un protocolo de seguridad y salud, se piloteó en cinco estancias y guarderías. En esas dos semanas estuvimos en contacto, no hubo contagios, se demostró que sí se podían hacer las cosas y se hacían en base a ese protocolo. Se socializó el protocolo la semana pasada, miércoles, jueves y viernes y la indicación para las guarderías es muy sencilla. Hagan esos pasos que vienen en estas 21 páginas del protocolo y pueden aperturar. Entonces, ¿cuándo pueden abrir? Cuando la guardería de la estancia esté lista para aplicar esos protocolos. Para California Medios, con edición de Rubén Amavisca, Roberto Estrada.